En el día de ayer, después de haberse erradicado la denuncia por haber sufrido un ilícito en la escuela en la modalidad de escruche, en la cual le llevaron numerosa cantidad de elementos necesarios para los chicos que concurren a la misma, para su habitual desempeño diario. Bueno, el mismo día de ayer se secuestró uno de los elementos sustraídos, un microondas, en el día de hoy se hicieron allanamientos de urgencia a la mañana, al mediodía dos allanamientos otorgados por el juzgado de garantía y a la tarde un cuarto allanamiento de urgencia. En todos los procedimientos se secuestró casi la totalidad de los elementos, se secuestraron lavarropa, televisor, dos monitores de computadora, CPU, pava eléctrica, equipo de música, equipo de DVD, modem de internet. Se me puede haber pasado alguna otra cosa, pero la mayoría de los elementos sustraídos fueron secuestrados gracias a la rapidez y la buena suerte, y la muy buena predisposición de la fiscalía interviniente, la doctora Gioti. ¿Cómo se logra recuperar en estos allanamientos? ¿Serán personas que ya tenían antecedentes? Sí, eso en este momento es materia de investigación, si bien están identificados, todavía no se ha tomado ninguna medida procesada, eso queda a disposición de la fiscalía interviniente y el juzgado de garantía. Es decir que todavía no hay detenidos. No hay detenidos, hay personas notificadas de la formación de la causa, pero por el momento no hay detenidos. Comisario, entonces se hicieron más de dos allanamientos. Dos allanamientos en total, dos otorgados por el juzgado de garantía y dos en urgencia. ¿Los barrios se pueden dar a conocer? La zona del barrio Kennedy. ¿Siempre en el mismo lugar? Sí, con diferencia de cuadras, pero en las mismas inmediaciones. En este caso también ustedes se han basado en todo el testimonio que brindaron las directoras del establecimiento, ¿ha habido también personas que pudieron aportar algún dato? ¿Cómo es que se han llevado todo este equipamiento? Y es todo un combo, tanto de la información que hemos recibido por parte del directivo de la escuela, como también de vecinos, que es bueno resaltarlo, que con el compromiso del vecino se han logrado el esclarecimiento de muchos hechos. Y no es necesario exponerse, dar el nombre o dar la cara para podernos ayudar en el esclarecimiento de los hechos que se están suscitando acá en Pregamino. Simplemente con un llamado al 101, que es la línea de emergencia de policía, o si no, el 911, que no lo tenemos acá en Pregamino, pero lo han triangulado, igualmente suena acá en Radioestación Pregamino, el 911. O sea que pueden llamar al 101 o al 911. No le van a pedir demasiados datos, simplemente pueden aportar la información que tengan y en forma inmediata, si es algo de urgencia, le van a mandar a seguridad, al patrullero del comando, y si es algo investigativo, nos lo van a derivar a nosotros. No es necesario dar la cara, no es necesario dar el nombre y pueden colaborar para sacar de circulación a toda esta gente que nos está intranquilizando un poco. ¿Quedaron algunos elementos todavía que faltan? Sí, muy pocos, muy pocos elementos que vamos a ver si en las próximas horas lo podemos secuestrar. Lo que también se rompió es el sistema de seguridad, que en eso también la investigación da cuenta también acerca de cómo funciona a veces el sistema. Exacto. A veces las alarmas son vulnerables porque o el que lo maneja en algún momento estudió o trabajó en algún lugar donde se instalan esos equipos o sabe cómo desactivarlo o cómo funciona para poderlo desactivar. Es algo con lo que no podemos lidiar. Hay gente que tiene conocimiento de alarmas y sabe cómo desactivarlas y cómo eludirlas. Por un lado, eso estaba desactivado y roto, las dos cosas a la vez. Sí. Previamente desactivado. Se ha activado en primera instancia y la rompieron después.